Primera hora Egidio y María del Pilar entregan la nueva Casa DIF. El gobernador del estado, Egidio Torrecantú, y la presidenta del patronato del sistema DIF Tamaulipas, María del Pilar González de Torre, inauguraron las instalaciones de la nueva Casa DIF en Ciudad Victoria, la cual contó con una inversión superior a los 9 millones de pesos en su remodelación, espacio que se suma a la red de infraestructura social en apoyo a los grupos vulnerables de la entidad. Este centro tendrá como propósito ofrecer un espacio a los jóvenes que están a punto de cumplir su mayoría de edad en casa hogar del niño para que no se enfrenten a un futuro incierto lleno de temor, dudas e incertidumbre, sentimientos por los que atraviesan a causa de no tener familiares que los apoyen ante tal desafío. El espacio contará con una biblioteca, sala de cómputo, sala de convivencia, área de talleres donde podrán aprender un oficio, sitio, cocina, comedor, cuatro villas donde estarán los dormitorios con capacidad para 12 personas cada una y los cuales están equipados con abanicos de techo y aire acondicionado, además de una cancha deportiva. La titular del patronato estatal del DIF anunció la construcción de la segunda etapa que contempla un gimnasio, salón de usos múltiples, jardín y cancha de fútbol. Cabe mencionar que durante los cinco años de esta administración, se ha invertido para mejorar las instalaciones y modelos de atención en cada uno de los centros de asistencia del DIF Tamaulipas. Primera hora. Dana Maestros, acceso a profesionalización permanente. El gobernador Egidio Torrecantú y el líder sindical de los trabajadores de la educación en el país, Juan Díaz de la Torre, inauguraron en Ciudad Victoria las instalaciones del Sistema Nacional de Desarrollo Profesional, SINADEP-CENTE, de la Sección 30, plataforma virtual que pone a disposición de las y los maestros el acceso a una profesionalización permanente. Al respecto, el Ejecutivo Estatal, Egidio Torrecantú, señaló que en la formación integral de ciudadanos tamaulipecos y mexicanos es la educación de calidad. Para poderlo hacer, se necesita, entre otras cosas, creo que la más importante, hombres y mujeres de compromiso, que tengan vocación, que tengan pasión, que tengan amor, que tengan ambición, que cada vez quieran aprender más y que sepan, que sepan que significan una diferencia en la vida de las personas. Por su parte, Juan Díaz de la Torre reconoció que en el tema educativo, en Tamaulipas se hacen bien las cosas con el compromiso del gobernador, junto con los trabajadores de la educación. El esquema atiende en Tamaulipas alrededor de 12.000 docentes con el apoyo de más de 100 tutores que recibieron el documento emitido por la Universidad de Oviedo, España, avalado por la Organización de los Estados Iberoamericanos, que los certifica como maestros del siglo XXI. Esto ha sido todo por hoy. Lo invito a visitar nuestra página que es www.primerahora.com.mx donde encontrará más información. Hasta pronto.